Música Hola, mi nombre es Coraly y estamos aquí en Alonso Sobrino con otro tutorial para ustedes. Vamos a crear hoy un set de aretes alambrados con caracoles. Comencemos con el proyecto. Para este proyecto vamos a utilizar un par de pantallas o aretes de argolla. Vamos a estar alambrándola con alambre Artistic Wire número 24, ese es el grosor. Necesitamos que sea suficientemente blandito para poder alambrar la pantalla. Y vamos a estar utilizando unas piecitas naturales que son estos caracolitos. Y también vamos a necesitar las pinzas básicas de joyería. Para empezar a alambrar la argolla necesitamos utilizar la pinza de punta redonda para darle un poco de forma al alambre. Y así se nos haga más fácil que se envuelva en la pantalla. Hacemos como un ganchito y eso lo vamos a pasar por la argollita. Y lo apretamos bastante para que eso nos sirva de agarre para seguir alambrando. El comienzo es la parte más difícil porque es un poco incómodo aguantar el alambre. Pero vamos a ayudarnos con la pinza de punta plana aguantando lo más fuerte posible para seguir dándole vuelta a la argolla. Y luego poco a poco la vamos acomodando. Ok, ya le dimos tres vueltas con el alambre. Y ahora vamos a comenzar a pasar los caracolitos por el alambre para continuar alambrando. Entre medio de cada caracolito vamos a darle tres vueltas más. Van a notar que ahora que tenemos el caracolito en su lugar es un poco más fácil trabajar con el alambre porque tenemos con que agarrarnos. Agarrarnos y simplemente vamos a continuar este mismo proceso hasta que nos guste como se vea la pantalla. En este caso solamente vamos a alambrar la parte de abajo pero podrían hacerlo completo si prefieren. ¡Gracias! Ya estamos en la última pieza así que vamos a terminar de alambrar nuevamente dando tres vueltas para que se mantenga todo parejo. Y lo que vamos a hacer es que el alambre lo vamos a poner lo más pegadito posible a la argolla y vamos a cortar lo que sobre. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. para que no se pierdan otros proyectos que vamos a estar haciendo próximamente. ¡Hasta luego!